La Factoría La Factoría Parece mentira que después de tanto amor entre tú y yo Ahora exista el temor y se haya muerto la pasión Ha sido culpa tuya, tú no me valoraste Tú nunca apreciaste el amor que yo solía brindarte Siento que estoy muriendo si no te tengo junto a mí Es que siento que estoy muriendo si no te tengo junto a mí Yo por ti entregaba todo mi amor, lamentablemente se acabó Sigue tu camino que hoy yo me voy Yo por ti entregaba todo mi amor, lamentablemente se acabó Sigue tu camino que hoy yo me voy Es muy difícil para mí esta decisión, pero tiene que ser así No puedo seguir estando aquí, sufriendo por ti No puedo creer lo que está pasando Nuestra relación hoy está acabando Mi alma potente se está destrozando No te vayas de mi lado Siento que estoy muriendo si no te tengo junto a mí Es que siento que estoy muriendo si no te tengo junto a mí Yo por ti entregaba todo mi amor, lamentablemente se acabó Sigue tu camino que hoy yo me voy Yo por ti entregaba todo mi amor, lamentablemente se acabó Lamentablemente se acabó Sigue tu camino que hoy yo me voy La factoría del Frank, esta vez con Joseph Y el Pache Panamamusic.com.pa Lamentablemente se acabó Lamentablemente se acabó Lamentablemente se acabó